Nosotros trabajamos en Macorí, hoy son domingo, yo para allá para mi casa, para la telena de San Maná. Ese hermano mío, ese manillo, ese motor, después nosotros llegamos a la esquina ahí mismo, ese teno hoyo. Ese la goma, ese de atrás, entre ese hoyo ahí mismo. ¿Quién iba conduciendo? Ese, yo se para allá para la carretela, ese caje ahí mismo. Tú caigas en la carretera y él se para allá para la carretela. Ese son hermano, porque nosotros con ese mucho lucha, nosotros trabajando para comprar ese motor y para trabajando. Ese, nosotros tenemos negocio para la telena, se nos puede durar mucho lucha. Ahora yo soy solo a eso. Entonces, tú dices que la zanja lo hizo perder el control. Sí. Porque ahora nosotros estoy solo a él. Yo estoy solo, estoy solo. ¿Usted no iba a ir a ver su papá para la telena? Sí, para la telena, ahí se tiene. Entonces, después de ir ahí mismo, se va bien. Porque yo no sepa ir a la localidad. Yo no estoy aquí, hasta aquí. Yo no estoy en la localidad. Yo estoy ahí, si anda ahí mismo. Hasta la familia se viene ahí mismo. Porque Pamacolí no tiene una familia.